Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo, pues, como siempre vamos a asignar, o como estamos haciendo en esta última temporada, vamos a asignar un código de avería para este vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del F74, en nuestra caldera Bajan Ecotec Pro. ¿Qué puede ser que nos esté pasando? Bueno, en el sensor de presión tenemos ahí un fallo, en la sonda de presión, bueno, pues puede ser que esté en cortocircuito, bueno, pues, lo que vamos a hacer es comprobarlo. Siempre lo que digo, mirar el cableado, es importante, mirar las conexiones a dicho dispositivo, que el mismo conector no esté sucio, no esté sulfatado, y que haga buen contacto. Y, una vez visto esto, pues, determinar, ¿no?, si es el mismo dispositivo el que está mal o simplemente que estén sucias las conexiones, ¿vale? Un saludo.